...nos escuchan desde muchos lugares, Celso, gracias. Lanzamiento, línea candente, poderosa, la pelota de imparable por el rumbo del jardín izquierdo. Un lineatazo candente, bonito, sabroso, tronando la majagua por parte de Carlos Rivero. Ahí en el callejóncito, entre tercero y para corte, imposible. Para el balón Miguel Torrero y para Zazueta. Y de esta manera, Chaneli, dicen que contra la base por bola no hay defensa, se anota la primera carrera.